Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, hoy tenemos a un invitado súper especial, Manuel Rodríguez del laboratorio Iberogen, que bueno, muy resumidamente, para darle un poco de presentación, Iberogen es un laboratorio de genética aplicada que dan diferentes servicios, pero principalmente en dos grandes áreas, verdinaria y agrícola, pero bueno, mejor que él para que nos cuente un poco quién es él y quién es Iberogen. Así que nada, Manuel, encantado tenerte por aquí. Muchas gracias, Álex. Pues nada, saludo primero a toda la comunidad de FAUCOTA, porque la verdad es que estamos muy contentos de estar participando de este proyecto. Y bueno, pues como has comentado, mi nombre es Manuel Rodríguez, yo llevo de director de laboratorio de Iberogen casi a 10 años aproximadamente, y bueno, Iberogen es un laboratorio de genética aplicada, o bueno, nació con esa idea de llevar la genética a una aplicación práctica y sobre todo como un apoyo a la investigación en proyectos de observación de la biodiversidad. Lo que pasa es que bueno, pues al final vas evolucionando como laboratorio y bueno, nos metimos muchísimo en lo que has mencionado, en la parte veterinaria, y desde hace unos cinco años aproximadamente también empezamos con la parte de agricultura y luego siempre todo envuelto en ese I más D más I que dije la empresa desde el principio. Genial, genial, genial. A mí esto me alucina, el tema I más D, innovar y estar ahí siempre dándole a coco me alucina. Luego si quieres nos cuentas un poco más. Bueno, pues para arrancar así con alguna pregunta, claro, le tocáis veterinaria y dentro de la veterinaria nosotros obviamente por lo que atañe a nosotros faculta, pues vamos a ir como a enfocar un poquito más a las aves, ¿no? Así que para, por si hay algún despistado en la sala, para el tema de los sexados, porque dais varios servicios, ¿no? Sexado de aves, detección de enfermedades, entre otros servicios, pero lo típico, ¿no? La típica pregunta, ¿qué es un sexado de aves y por qué deberíamos hacer un sexado de aves? Un poco la típica pregunta, ¿eh? Pero... Pues mira, como te comentaba, iniciamos esta andadura, ¿no? Haciendo apoyo a la investigación y de hecho estuvimos haciendo muchos proyectos, sobre todo de conservación de búho real, inicialmente, porque la zona donde estamos, que es Elche, ¿no? El sur de Alicante, es uno de los puntos claves de poblaciones de búho real. Entonces, pues bueno, nos fuimos metiendo cada vez más en genética de aves, para estos búhos reales hacíamos lo que es genotipado, lo que luego evoluciona para hacer estos análisis de paternidad, que luego tanto se piden en algunos ámbitos, ¿vale? Y también hacíamos sexado para controlar las poblaciones, cómo iban moviéndose los géneros en las diferentes estaciones de cría, ¿vale? Entonces, pues bueno, realmente eso, hace como, pues casi al principio de Iberogen, nueve años, pues surgió la idea de aplicar esta genética a hacer el sexado genético para criadores profesionales, porque realmente España, Portugal, Italia y Francia, por ejemplo, son países donde se crían muchísimas aves, tanto aves exóticas tipo loro, ¿no? Podrían ser agapormi, yacos, ¿vale? Y luego también más tradicionales, yo creo que un poco de nuestra tierra, y con origen también y mucha conexión con el mundo árabe, ¿no? Y la conquista islámica de la península ibérica, que sería todo el tema de jigueros, canarios, todos los que son esos fringílidos y ese tipo de aves, ¿no? Entonces, pues hay muchísima tradición. ¿Qué pasa? Que estos pájaros, cuando son pequeños, son obviamente indiferenciables en género, pero es que hay muchos de estas especies que cuando son adultos también son indiferenciables en género, porque son morfológicamente idénticos, ¿vale? Entonces, la única solución que podemos aplicar es hacer una endoscopia, lo cual es una técnica muy invasiva y que no se puede hacer en todo tipo de pájaros, y esta técnica de sexado genético, que al final utiliza una pluma, una gota de sangre, o incluso nos llegan a enviar las cáscaras de huevo directamente, de la que cogemos algunos de los tejidos propios de la gría para poder hacer este sexado basado en la genética, basado en los cromosomas que determinan la genética de las aves. Vale, ostras, genial. Es decir, que la aplicación de este tipo de sexado, es decir, pues ser varias, ¿no? O sea, por ejemplo, para un criador, pues perfecto, está claro, ¿no? Para criar, para vender y demás. Para un particular, como te ayudo decir por ahí, para poner un nombre chulo, ¿no? Aparte de saber. Pero, es decir, que más, para el tema de conservación, ¿no? Como los búhos y demás, es decir, las aplicaciones del sexado, pues pueden ser, pues, muy de muchas, pueden tener muchas formas, ¿no? Vale, es decir, que te iba a preguntar un poco más o menos, me has respondido, ¿no? Pero, ¿qué especies se pueden sexar? Al final, ya te diría un poco, vale, ya no lo has contestado, fenigílidos, o tipo, pues, o sea, rapaces, las más conocidas como, pues, nosotros los quesiperequitos, agapornis y demás, ¿no? Pero, de todo lo que os llega, de todo lo que sexáis, te diría, ¿qué es lo que más sexáis? Justamente, ¿qué es lo que más demanda tiene en sexado, ¿no? Vale. Pues, a ver, es que realmente también hay una estacionalidad, ¿no? O sea, nosotros, por suerte, estamos haciendo todo este tipo de análisis a nivel internacional, ¿vale? Entonces, obviamente, hay una época del año en la que el hemisferio norte se pone, pone de cría y otra en la que el hemisferio sur se pone de cría, pero también, al final, todo el tema de aves exóticas se mueve mucho por la zona ecuatorial, que son, claro, que ahí realmente, pues, no hay estacionalidad. También los creadores, pues, sí que intentan estar reproduciendo la ave el mayor tiempo posible, ¿vale? Y, bueno, al final, lo que estamos, bueno, se sexan muchísimo, por ejemplo, muchísimo a Porni, ¿no? Es la típica ave que se sexa mucho porque se vende mucho, una ave barata, el sexado también ha bajado bastante de precios, pero luego, sobre todo, los loros, los jilgueros para hacer las parejas, ¿vale? Y luego, en el caso de las aves rapaces, se cesarían todas las aves rapaces que se venden, también, sobre todo por eso, ¿no? Porque muchas veces el cliente quiere un macho, quiere una hembra, ¿vale? Y, al final, también hay que tener en cuenta que esas crías que tú no te vas a quedar como propietario, ¿vale? Te están generando un gasto, ¿no? Entonces, todos los creadores como que quieren sexarla lo antes posible para poder darle salida lo antes posible y quitarse ese gasto, ¿no? Entonces, pues, bueno, realmente, te podría decir, sí, las citácidas, ¿vale? Nosotros en Iberofensis somos más de 1.200 especies, ¿vale? Exceptuando arqueoaves, ¿no? O sea, y realmente sí que las podemos hacer, pero son bastante complicadas, lo que son avestruces, semus, todo esto, pues, esamos todos, o sea, patos, o sea, todo lo que son ansariformes, todos los patos, los gansos, tal, todas las pasariformes, lo que hemos comentado, todos los fringílidos, tal, y aves rapaces y citácidas, o sea, todo lo que son, pues, aves rapaces que se incluyen, por ejemplo, halcones y águilas, que son muy distintos, realmente, porque un halcón está muchísimo más cerca, filogenéticamente, por ejemplo, de un loro, ¿vale? Que de un águila. Siempre se aprende algo, ¿eh? Claro, ¿no? Y luego, pues, todo el tema de, pues, lo que te decía, de exóticas, ¿no? Todo el tipo de loro, del nuevo mundo y del mismo. Claro, porque yo, desde la ignorancia, es decir, quizá, pues, un agaporni no es tan fácil, morfológicamente, ver si es macho o hembra, pero, por ejemplo, me has comentado, a los helgueros, ¿no? Que sexáis. Pero a los helgueros sí que es fácil ver un macho y una hembra, ¿no? Es decir, también se sexan. Se sexan, sobre todo, algunas subespecies, ¿no? Los parva, los mayos, ¿vale? Se sexan. Luego hay otra gente que sí que los sexa, por lo que te decía, ¿no? Que son crías jóvenes, nos mandan en los cañones en crecimiento, en crecimiento, en vez de una pluma ya crecida, ¿vale? Estos cañones que ya tienen esa gota de sangre inicial, ¿vale? Porque así, pues, pueden realizar ellos, sus parejas y, bueno, y su selección inicial. Al final, un helguero normal, macho, va a cantar y una hembra no va a cantar y es una selección que ya se puede ver cuando son mayores, ¿no? Cuando ya están, son adultos. Genial, genial. Y, es decir, para sexar, tú me has hablado antes que lo más habitual es la pluma, ¿no? Me haré un cañón, tú dices, pero, es decir, dais como muchas posibilidades. Me decías el huevo, ¿no? La gente me manda huevos, ¿pero eso por qué? Porque vosotros también dais la posibilidad de, mándanos también un trozo de cáscara o cómo va el tema. A ver, un segundo que voy a quitar, que tengo aquí el WhatsApp de la empresa abierto y al final siempre da partida. Vale. Damos tres posibilidades realmente al sexado. La pluma, que yo creo que es lo más fácil para cualquier tipo de criador, sea profesional o no, porque al final te acercas al pájaro y todo el mundo tiene esa relación, ¿no? Con su mascota, con su amigo. Quitarle una pluma al final es como quitarte un pelo, ¿no? Un pelo de la cabeza. Le va a molestar un momento, pero no es para tanto, ¿no? Nosotros pedimos de tres a cinco plumas, dependiendo del tipo de ave, ¿vale? Plumas que sean más o menos grandes con un cañón grande, porque al final es el cañón lo que está inmerso dentro del ave y es lo que arrastra células y de esas células nosotros vamos a sacar el ADN. Lo que es el plumón nos da igual. Los cañones en crecimiento son muy buenos, como comentábamos antes, porque al final es la pluma en crecimiento y toda esa sangre se concentra en la pluma para que la pluma crezca y al final, cuando estamos arrancando el cañón, tenemos un montón de células en ese contenido de sangre. Tendríamos luego la sangre, que realmente va un poco más orientado a creadores profesionales, ¿vale? O algunos tipos de análisis que son más complicados y necesitamos más cantidad de ADN, como podría ser un genotipado o como podría ser una determinación de mutaciones para palomas de carrera, ¿vale? Y es mucho más interesante tener ese contenido alto de ADN de buena calidad. Y luego tendríamos lo que es el huevo, ¿vale? Y que no se puede hacer en todo tipo de pájaros, que normalmente sí que son creadores profesionales que tienen muchísimas aves y, bueno, y están con las incubadoras, rápidamente tienen que conservarlo de una determinada forma, que nosotros les comentamos aquí en el laboratorio, porque el huevo no se puede echafar, no se puede romper, no puede estar lleno de heces, no puede ser un huevo que esté abandonado en un nido y que el huevo... Tiene que ser una cosa más o menos rápida, porque al final lo que vamos a extraer es un poco de tejido del pollo que se queda dentro de la cáscara. Vale. Entonces es bastante más complicado. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, en cuanto has echado, pues más o menos ya ha quedado claro. Luego, es decir, en cuanto a la detección de enfermedades, te iría... Uy, te preguntaría muchas cosas. Me había apuntado algo, pero ya se me están empezando a bombardear de preguntas. ¿Qué tipo de enfermedades más detectáis y en qué especies? ¿Qué es lo que más común vosotros traéis o no traéis? Pues realmente ahora mismo, de lo que más detectamos, tenemos como dos vertientes. La vertiente de citácidas y la vertiente de fringilidos, sobre todo gilqueros. Entonces, pues bueno, las vertientes de citácidas, nosotros en los análisis que más hacemos son PBFD, que es la afección de pico y pluma, que es un virus realmente, un adenovirus. Vale. Luego la clamidia, o sea, la citacosis, que lo detectamos por isopocloacal. En el primer caso de PBFD necesitaríamos una muestra de sangre. Y luego el APU, el poliomavirus, que es otro tipo de virus también adenovirus, que este último año y medio estamos empezando a hacerlo bastante. Lo está demandando bastante la gente. Estas tres enfermedades, de hecho, nosotros las tenemos en un pack de cuarentena que empezamos a comercializar no hace mucho porque veíamos que los clientes estaban demandándolo bastante y que nosotros realmente estos últimos dos, tres años estábamos notando un incremento, sobre todo del PBFD, debido a que al final hay pájaros como los agaponis, que son pájaros baratos, que se venden bastante y que no se suele gastar mucho dinero en ellos, que por suerte para ellos son casi inmunes al PBFD, como aquel que dice, entonces son transmisores. Ellos afectan, no te das cuenta de que tienen PBFD y a lo mejor tú los tienes en el mismo aviario o cerca de aves tipo yaco que son muy sensibles. Entonces, pues bueno, nosotros estamos haciendo realmente un poco de campaña en el sentido de promover la cuarentena muy responsable, ¿no? O sea, yo compro un ave o adquiero un ave o adopto un ave de cualquier tipo, voy a hacer una cuarentena aislada de mis otras aves, voy a hacer estas tres analíticas mínimas, ¿vale? Para darle un vistazo. Y que, bueno, y que al final estas enfermedades no constituyen un problema, como nosotros estábamos viendo últimamente, porque sí que estábamos detectando bastante, un incremento sobre todo, ya te digo, del PBFD. En el otro lado, que estarían los fringílidos o las paseriformes, estamos haciendo sobre todo analíticas de heces, porque al final ellos lo que más es problema tienen suele ser con las cocidiosis, megabacterias, ¿vale? Entonces, ellos sí que nos están mandando heces frescas, ¿vale? Y nosotros lo que estamos haciendo directamente, en vez de un análisis genético, es un análisis microbiológico, dos tipos de tinción, lo observamos al microscopio y en función del resultado de la analítica, además, estamos dando una recomendación por un veterinario que tenemos asociado con Iberogen, con un tratamiento específico. Entonces, bueno, eso sería como lo básico. A partir de ahí, este año además hemos lanzado un catálogo súper amplio con, pues me parece que son 10, 12 enfermedades exclusivas de pájaro y luego aparte, pues, otro tipo de enfermedades que podemos analizar con genética. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque cada una de esas enfermedades tendrá sus síntomas y sus historias y saber detectarlas a tiempo. Es decir, tú cuando adquirimos un ave, ya sea un fringilido, ya sea, no sé, un periquito, un agapornis, es decir, tu recomendación como profesional sería antes, o sea, una, ya lo has dicho, confinarla o esa cuarentena, en esa cuarentena hacer este tipo de analíticas para cuando una vez salgan, digamos, correctas, positivas, y ya entonces las puedes introducir con el resto, ¿no? Este sería un poco el proceso, ¿no? Digo yo. Sí, sí, me reía porque, claro, no tienen que ser positivas, tienen que ser negativas. Vale, vale, vale. Yo entiendo que se le da la vuelta al concepto de positividad, ¿vale? No, lo tienen los análisis negativos, nos pasa, ¿no? Muchos clientes, hostia, negativo, no, negativo es lo bueno, ¿vale? O sea, que tu mar está limpio, ¿vale? O tu mascota está limpia, ¿no? Yo creo que ese es el protocolo a seguir realmente, mantenerlo aislado, que quiere decir que básicamente que haya un aislamiento físico con respecto de otras aves que puedas tener, que si tú estás manipulando ese aves, luego te laves las manos, ¿no? Un poco toda esta metodología COVID que, por desgracia, hemos tenido que vivir estos dos últimos años, lavarse las manos muy bien, intentar que la ventilación no sea compartida, ¿vale? O sea, quiero decir, en el caso de PFD, por desgracia, es una enfermedad que se transmite por el mismo polvo que te puede dejar en la jaula o en las plumas, entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de la manipulación y, bueno, y al final observar, ¿no? Porque al final la observación de las aves es súper importante para poder detectar cualquier anomalía que pudiera luego tener una causa de enfermedad, un origen por una enfermedad. Genial, genial, genial. Pues mira, sí, ahora te hago una pregunta de genética ya un poco, es decir, en el mundo de los periquitos, lagapornis, que es como el más conocido, ¿vale? Me voy un poco a lo más conocido, pero bueno, fenigilidos también y demás, ¿no? Siempre hablamos de mutaciones, de cruzar uno con otro, yo quiero sacar esta mutación, yo quiero sacar la otra, ¿no? Es decir, ahí también tenéis algún tipo de servicio, algún tipo de asesoría, porque, claro, la genética, pues oye, para una persona de a pie, como yo, un cenutrio para esto, que no tiene ni idea, es decir, no sé si dais algún tipo de asesoría, si se os puede preguntar si tendré algún servicio concreto para ello, si oye, mira, yo quiero, tengo este objetivo de sacar, porque tengo una diario, en fin, no sé, un poco ese aspecto. Vale. En el mundo agapornis o en el mundo de paseriformes, como pueden ser, ya te digo, los jilgueros o pueden ser tipos de canarios, realmente las mutaciones que se buscan son mutaciones fenotípicas, ¿no? O sea, son mutaciones que realmente se van a poder, se pueden ver. Entonces, realmente no hay un interés muy grande a la hora de poder aislar esa genética, ¿no? O de buscar esos alelos que te puedan, que puedas combinar, porque el juego, un poco, está en la vista, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, la semana pasada que estaba dando una charla allí en Mallorca, estuvimos hablando largo y tendido sobre canarios, ¿vale? Y al final, pues, un poco lo que se busca es buscar esas líneas puras ancestrales, ¿vale? Y luego jugar con esas mezclas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, un poco de asesoramiento por ahí se puede, podemos dar a nivel de charla, de hablar con los clientes, pero realmente no hay muchos, o sea, no sé si hay muchos estudios realmente enfocados a Bormi o a Fringilido de forma genética, pero nosotros no solemos manejar mucho porque tampoco los clientes lo demandan. Porque al final, yo creo que un poco la pasión, ¿no? O el interés que despiertas es hacer tus propias mezclas. Claro, claro. Entonces, eso es lo interesante. Pero por otro lado, por ejemplo, luego sí que tenemos un asesoramiento en el tema de palomas, por ejemplo, de carreras, que es un mundo un poco desconocido. Tengo que preguntarse. A nivel español, ¿no? Pero que tiene muchísima afición en otros países, ¿vale? Y estoy hablando de colombofilia, no colombicultura, porque, por ejemplo, yo soy murciano realmente, ¿no? Y ahí en Murcia, pues, hay muchísima afición a la colombicultura. Pero muy poca a la colombofilia, ¿no? Entonces, pues, ahí sí que estamos dando un asesoramiento porque estamos ya hablando de buscar unas mutaciones que afectan a las palomas como atletas deportivos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay, perdona, entre la colombovicultura y la colombofilia? O sea, justamente eso. El tema es... Claro, son palomas totalmente diferentes, son pruebas diferentes. Al final, en la colombicultura se está buscando un... Se está buscando como un determinado cometido, como unas palomas que, bueno, perseguir a una hembra, diferentes tipos, o una postura. Vale. Son más como lo que se podría hacer, a lo mejor, en otro tipo de categorías de otros pájaros, como los jilgueros. Vale. A grandes racos, ¿vale? Y luego la colombofilia, realmente, lo que estamos buscando son palomas mensajeras que hacen carreras de hasta 700, 900 kilómetros. O sea, es una locura. ¡Guau! ¿Vale? O sea, estamos hablando de atletas que en un día hacen unas carreras, bueno, hacen unas distancias enormes, ¿no? Entonces, de hecho, tienen carreras como de pequeña distancia, media distancia y luego el gran fondo. ¡Guau! Son triatletas, ¿no? Sí, es una locura, ¿vale? Entonces, claro, dependiendo del tipo de paloma que necesites para la determinada carrera, pues necesitas unas características. Vale. Y nosotros, al final, lo que hemos aplicado un poco es una selección genética basándonos en genes que pueden afectar al rendimiento muscular, ¿vale? Y luego otros que directamente afectan un poco a la dopamina, ¿no? Un poco a la recompensa cerebral, ¿no? Porque al final, ¿qué motiva a una paloma a volver a su casa si está a 600 kilómetros, por ejemplo? Buena pregunta. Bueno, ellos tienen un instinto, ellas tienen un instinto y están muy motivadas, pero se han detectado unas mutaciones, por ejemplo, que hacen que esa motivación sea mucho mayor. Entonces, pues bueno, ahí sí que hay unos clientes interesados, unas investigaciones previas de hace unos 10 años aproximadamente, y ya a su vez se habían hecho en atletas humanos, ¿vale? Porque al final, realmente, esto siempre deriva mucho, pues de otras investigaciones, por ejemplo, caballos o lo que puede ser humano, y bueno, y lo hemos llevado un poco al mundo de las aves, y es lo que te digo. Ahí sí que se hace una selección genética de esos mutantes. ¿Por qué? Porque al final, si tú no vas a poder ver el efecto de una hormona, ¿vale? Que estás buscando que transforme determinado tipo de energía que se genera en el ejercicio aeróbico, en el metabolismo anaeróbico. No lo puedes ver, no te pasa nada. No puedes decir, pues es lutina. No. Está claro. Por eso, al final, sí que ahí sí que estamos realizando analíticas para poder seleccionar. Y bueno, que bueno, súper interesante esto, ¿eh? Es decir, claro, vosotros, ¿en cuántos países estáis? Es decir, ¿de cuántos...? Pues la verdad es que la cuenta de este año no la he hecho, pero sí que estamos trabajando con, básicamente, América, tanto América del Norte, Central y del Sur, obviamente toda Europa, parte de África. Realmente trabajamos Emiratos Árabe, todo el norte de África, que son realmente gente muy aficionada al tema de las aves. Sudáfrica, ¿vale? Y luego en Asia nos movemos mucho, sobre todo con Indonesia. Luego nos falta Australia, ¿no? Porque al final yo creo que también es un tema de la distancia, ¿no? Y bueno, aunque ha mejorado mucho lo que es el transporte y todo el tipo de transporte de muestras, pues al final sí que yo creo que supone un hándicap económico, ¿no? ¿Qué país, en cuanto a aves, es el más fuerte? ¿Qué país? De todo lo que, más o menos, ¿eh? No sé si tienes el dato. Pues mira, eso es una pregunta que yo creo que es ambigua en su respuesta, ¿vale? O sea, porque yo esto lo hablo mucho con los creadores y me gusta cuando vamos a los congresos o vamos a dar alguna charla. Me gusta mucho sacar el tema porque al final siempre Bélgica, Holanda, Alemania, marcan un poco la tendencia europea y mundial, ¿no? O sea, yo creo que son... ¿Y de qué especies? O sea, ¿muy similares o muy distintas las especies de estos países? Por ejemplo, a lo mejor no sé. Yo creo que en eso sí que hay bastante homogeneidad, ¿vale? Exceptuando algún tipo de especie que sea Cites 1 y que, obviamente, pues si solo está en Brasil y no ha habido posibilidad de criarla en otro sitio y hay un control muy grande, pues solo la va a poder tener un criador brasileño, ¿no? Vale. Pero al final un poco lo que estábamos hablando es que estos países, sobre todo Holanda y Bélgica, suelen marcar como la dinámica hacia dónde va tanto la colombofilia como la avicultura, tanto en exóticas como en cualquier otro tipo de aves. Y ellos son los que marcan muchísimo las tendencias, ¿no? Que luego, a nivel de creadores, es muy curioso porque creo que tanto España como Portugal como Italia son países donde hay muchísimos más creadores y se cría muchísimo más y se cría muy bien. Lo único que pasa es que el marketing que nos hacemos nosotros no es tan bueno, me parece a mí, ¿vale? Entonces falta un poco invertir en ese marketing y, bueno, ya te digo que esto lo comento con todos los creadores y creérselo un poco en el sentido de que por qué va a estar yendo a la azar o a la cola de estos países cuando aquí hay muchísimas crías y realmente luego los certámenes más numerosos son los que se realizan, por ejemplo, en Portugal, España o Italia. Aunque, bueno, luego la gente viaja muchísimo a los de los países de los países bajos, ¿no? Genial. Pues nada, espero que Faucota pueda mejorar algo esto del marketing de las aves. Así que, bueno, sea uno de los comédicos. Buen dato, buen dato, que nos has dado. Y, oye, Manuel, tema de mercado negro, ¿vale? Es decir, cómo vosotros también colaboráis con, no sé, con muchos proyectos. ¿Cómo combatís un poco el mercado negro de, no sé, alguien que te pueda coger un ave de un campo y te la quiera asexar? Es decir, no sé, todo esto, ¿qué filtros ponéis? ¿Cómo va todo esto? Vale. Bueno, realmente ese ejemplo, por ejemplo, que has mencionado es casi indetectable porque nosotros, al final, una anilla se puede poner a cualquier pájaro, ¿vale? Pero sí que nosotros llevamos colaborando con CITES, casi desde el inicio, ¿no? Haciendo analíticas de paternidad. Colaboramos tanto de forma nacional como internacional, ¿vale? Con CITES internacional también colaboramos porque, ya te digo, al final somos un laboratorio muy especialista en aves, en el sector veterinario, y nos suelen consultar. Y, aparte, como tenemos ese departamento de IMAD bastante flexible, pues nos salen con cualquier excentricidad a ver si la podemos resolver. Y, bueno, pues siempre le echamos un vistazo porque no nos cuesta nada investigar un poco más porque, al final, bueno, la información está ahí y solo hay que probar y ver si puede funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente con CITES, hasta ahora, porque ha habido un cambio con el Ministerio de Transición Ecológica y realmente se ha parado preocupantemente por nuestra parte, se ha parado de hacer estas analíticas de paternidades porque lo que realmente nos pedía CITES es, tú tienes una pareja de lechuzas, por ejemplo, y te ponen cinco huevos, ¿vale? Pues ellos llegaban allí, cogían un par de pollos o tres al azar, ¿vale? Y nos mandaban muestras de sangre o de pluma. Nosotros analizábamos tanto las crías como los parentales, si no los teníamos ya en nuestro banco de parentales porque muchos clientes que nos elegían como laboratorio eran clientes recurrentes y tenían a todos sus parentales dentro de nuestro banco. Entonces, no hace falta analizarlo. Nosotros analizábamos su genotipo, ¿vale? Que realmente es, bueno, un análisis como una huella dactilar, ¿vale? A nivel genético. Y entonces lo que nosotros hacíamos simplemente era ver si casaba esa huella genética de la madre y el padre con las crías. Como es una herencia, o sea, cuando se buscan este tipo de análisis de microsatélites, es una herencia mendeliana. Entonces, la cría tiene que tener un alelo a la fuerza de la madre y un alelo del padre. Entonces, es muy fácil de cotejar una vez que se ha hecho el análisis y nosotros básicamente decíamos si era compatible con los progenitores o no era compatible. Si no era compatible, las autoridades pertinentes ya se ponían en marcha y, bueno, también te digo que la mayoría de las veces todo era compatible porque en general se hacen las cosas bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, desde que se ha cambiado un poco el tema del Ministerio y se han cambiado las competencias de CITE al Ministerio de Transición Ecológica, estamos viendo que hay una falta total de analíticas. De hecho, estamos haciendo ahora más para internacional que para nacional y es preocupante, ¿no? Porque al final, pues un criador de este tipo, y no digo que lo vayan a hacer, pero sí que se han dado caso, puede coger unos huevos que se haya encontrado un nido de lechuza, por ejemplo, en el caso de la lechuza, y darlos como propios de la pareja. Con lo cual, al final, estás extrayendo riqueza biológica, variabilidad genética del entorno, ¿vale? Y te la estás llevando para comercializar y poder vender esas crías. Y eso es lo que realmente creo que debemos de evitar y un poco como nosotros hemos ido trabajando en este sector con la genética aplicada. Caramba, pues nada, espero que, no sé, que vuelvan a tomar medidas en este aspecto y vuelvan a dar pasos atrás, ¿no? A veces es un poco inexplicable todo. Bueno, y yo espero que haya sido, que sea un paréntesis por el cambio de competencias, pero sí que creo, y muy sinceramente, que es importante que se vuelvan a hacer estas analíticas. Vale, oye, Manuel, es decir, dais charlas, te he sentido, doy charla tal, doy charlas sobre esto, es decir, veo que dais bastantes charlas, ¿no? Es decir, si alguien de a pie, ¿vale? Como nosotros, como cualquier persona que nos pueda estar escuchando, quisiera acceder a una de estas charlas, ¿es posible? Es decir, ¿es posible poder asistir? O sea, son charlas muy cerradas para, no sé, por ejemplo, hablamos sobre canalicultura, ¿no? Como decías antes, pues alguien que cree canarios, que no sea de, puede acceder a ese tipo de eventos o de charlas, pregunto, ¿eh? Vale, realmente las charlas que hemos dado o son asociadas a eventos, por ejemplo, de asociaciones, ¿vale? O de club o de federaciones. Por ejemplo, la semana pasada estuve, tuve la suerte de que me invitan a Palma de Mallorca, la Federación Balear de Colombófilos, para hablar todo del tema de la genética aplicada a palomas, todas las enfermedades asociadas a palomas que se pueden detectar con genética y, bueno, otros aspectos de biotecnología aplicada a palomas. Normalmente suelen entrar dentro de este tipo de eventos, ¿no? O algunos eventos que se han podido dar, pues, en universidades o en centros de investigación que nos han remitido para hablar de algún tema de genética aplicada, en el caso de aves, pues de aves, en el caso de cualquier otro tema, pues de cualquier otro tema. Entonces, pues si hay alguien interesado, se puede poner con nosotros, se puede poner en contacto con nosotros sin ningún problema y podemos ver, no hay ningún problema. Genial, genial, genial. Pues oye, para no hacer, yo creo que vamos a un rato ya, para no hacer muy largo esto, yo creo que ya nos has contado cosas súper interesantes, estaría 80.000 preguntas más. Bueno, esperamos poder colaborar más adelante y poder ampliar información porque, bueno, creo que es un mundo que no nos lo acabamos. Y nada, yo diría, si alguien quiere contactar con Iberogen, si alguien, ya sea por lo que sea, por contratar su servicio, lo que sea, ¿dónde estáis? ¿Tu página web, redes sociales, aquí hace el autobus que quieras? Sí, pues nada, tenemos nuestra página web, de hecho la estrenamos este mismo año y, bueno, en breve además va a salir también en inglés y en francés, ¿vale? Es www.iberogen.com, ¿vale? Un poco la idea, pues es esa, ¿no? Tiene una aplicación bastante sencilla a la hora de poder comprar, tanto comprar las muestras en la tienda, como, o sea, cuando hablo de la muestra, las analíticas, ¿no? Sex, saludos, enfermedades, como de subir luego la información de tus aves en una pequeña aplicación que tiene la propia web, ¿vale? Que al final es muy necesario e importante porque al final, pues tener identificado qué ave estás cogiendo para hacer qué analítica es tan importante como la analítica que nosotros hacemos aquí. Al final, el primer paso, normalmente el 99,9% de la PC lo da el cliente en su casa cogiendo esa muestra. Entonces eso es muy importante. Vale. Tendríamos la web www.iberogen.com, estamos en Instagram también, ¿vale? Como Iberogen y luego estamos en Facebook. Vale. Realmente con esas dos redes sociales lo tenemos todo. Ahora también participamos también de FAUGOTA, así que ahí también nos podréis encontrar, ¿vale? Y bueno, tenemos WhatsApp, que lo atendemos de lunes a viernes en horario laboral y el correo electrónico que es info arroba iberogen punto es, ¿vale? Y bueno, la verdad es que intentamos atender todas las peticiones, todas las preguntas las intentamos responder y todas las propuestas también, aunque sean muy locas, también intentamos darle solución o ver qué podemos hacer o si no lo podemos hacer nosotros, incluso derivarlo a otro laboratorio o a otra gente que sí que lo pueda hacer, ¿vale? O sea, lo que queremos realmente es que el cliente tenga una experiencia buena con la genética o con la biotecnología y que se vaya satisfecho. Nosotros siempre vamos con la verdad por delante, como digo yo. Y bueno, y realmente al final, por suerte, toda la biotecnología ha bajado mucho de precio, es muy accesible. Creo que merece la pena acercarse y gastarse unos poquillos euros más o hablar con tu veterinario, oye, mira, este laboratorio hace esto, porque te va a dar una seguridad y una confianza a la hora de, pues bueno, de tener a vuestros mascotas o de tener vuestro guiadero en buenas condiciones, ¿no? Genial, genial. Pues nosotros desde Falcota tenemos infinidad de inquietudes alrededor de todo esto que nos has contado, así que espero poder caminar juntos a vosotros y hacer cosas muy chulas, porque es nuestro objetivo. Yo creo que sí, que seguramente podamos generar contenido y bueno, ya te digo, estamos ahí con vosotros y lo que necesitéis, nos lo podéis preguntar. Estupendo, Manuel. Pues nada, hasta aquí. Yo iba a añadir algo más, se me ha ido la cabeza, pero nada, sí, igualmente, que todos los contactos que has dicho los dejaremos aquí abajo del vídeo, es decir, que no pasa nada. Así que, Manuel, gracias por invitarnos. Vale, no, simplemente decir que debajo del vídeo también os vamos a dejar un código para los componentes de descuento, para el primer código que hemos generado, ¿vale? Para toda la comunidad de Falcota, ¿vale? Para el sexado. O sea, luego ponemos ahí el código y tendrá un porcentaje de descuento en esta analítica. Luego, si estáis interesados en otras y se lo podéis comunicar a Ale o directamente a mí, pues podremos ir generando algunos otros códigos en función de las necesidades que vaya teniendo la comunidad. O sea, que no os cortéis a la hora de preguntarnos cosas o de proponer cosas porque realmente al final es todo hablarlo y, bueno, yo creo que un poco pues generar esos productos que necesitéis o esos cupones que necesitéis, ¿vale? Genial, Manuel. Pues, pues, muchísimas gracias y nada, un placer y gracias por brindarnos tu tiempo que sé que tienes poca, así que nada, un placer y seguimos. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.